Hola, soy Paloma Urborri, soy inspectora de trabajo. Pertenezco al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo desde el año 2000. Mi primer destino profesional fue en Vitoria, dado que las inspecciones provinciales están radicadas en cada una de las provincias de España. Con lo cual es bastante interesante para los que no seáis de Madrid y os apetezca trabajar en vuestro sitio, en vuestro lugar de nacimiento o queráis más adelante moveros entre los diferentes territorios de España. Es un cuerpo que ejerce la potestad sancionadora en materia laboral, de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, seguridad social, pero que también hacemos otras actuaciones como mediación, informamos las solicitudes que nos hacen desde los juzgados de lo social o desde otros organismos de la administración, como la Tesorería General de la Seguridad Social, el INSS, el SEPE, y también informamos los EREs y los ERTEs. Por lo tanto, es un trabajo muy variado en donde tenemos un ámbito de competencias muy amplio. En nuestro sistema de inspección existen el cuerpo superior de inspectores de trabajo y luego también los subinspectores de empleo y también los de prevención de riesgos laborales. Muchas veces trabajamos en equipo, pero otras veces nuestro trabajo es más individual. Te da unas capacidades o unas posibilidades de conocimiento muy amplio que luego te permite también moverte dentro de la propia administración. En mi caso, por ejemplo, estuve un tiempo en la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda llevando las relaciones laborales. También he estado en la propia Dirección General de la Inspección de Trabajo organizando campañas y planificando actuaciones para el resto de las inspecciones provinciales. Y durante un tiempo he ocupado también la Dirección de Recursos Humanos de RTVE. Es una oposición que además te permite que cada día sea diferente. No tenemos ni un horario fijo ni un centro de trabajo claramente asignado puesto que hacemos visitas de inspección a las empresas y por tanto tenemos una capacidad y una movilidad amplia. Con lo cual os animo a todos y a todas porque creo que es una opción muy interesante y que además os va a servir para muchísimas cosas. Gracias por ver el video.